Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Robert. En esta ocasión vamos a instalar un mod de la Copa Libertadores 2015 para P6. ¿Cómo pueden obtener este parche? Es sencillo. Hola amigos, antes de continuar con el tutorial, quiero mostrarles el canal de Felidosis, el autor original del parche. Como saben, en este canal siempre damos créditos a los autores originales de los parches. Así que bueno, si ustedes se suscriben a este canal, le ayudaría mucho para crecer, ya que está haciendo grandes aportes a la comunidad. También voy a dejar el link de su canal en la descripción del video. Así que bueno, vamos a continuar con el tutorial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos crear una carpeta en el escritorio y le podemos poner Copa Libertadores 2015. Una vez tenemos el archivo creado, descargan el archivo WinRAR y lo ponemos en la carpeta. Bueno, yo ya tengo hecho eso, así que voy a borrar esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos metemos al archivo, nos metemos al archivo y aquí está el archivo WinRAR de la Copa Libertadores 2015. Lo seleccionamos y le vamos a dar a extraer a Copa Libertadores 2015. Una vez se termina de extraer la Copa Libertadores 2015, vamos a acceder a la carpeta. Accedemos de nuevo y aquí vemos los archivos raíz del parche. Ahora lo que vamos a hacer es darle a instalador, ejecutar como administrador. Le damos a correr como administrador. Una vez hecho eso, ahora vamos a copiar la carpeta Copa Libertadores 15, luego nos vamos a documentos, documentos a Konami y de Konami aquí pegamos el archivo. Una vez terminado eso, regresamos a los archivos raíz del juego y vamos a configurar el juego a nuestro gusto. Una vez terminamos de configurar el juego a nuestro gusto, le vamos a dar en OK. Y ahora vamos a abrir el icono de P6. Los créditos del autor original del parche, un genio. Y bueno, aquí estamos en la intro de la Copa Libertadores 2015, la verdad, linda imagen, ¿no? El de River. Estamos en el menú del parche, la verdad, se ve buenísimo. Así que bueno, vamos a ver qué equipos trae. Bueno, están todos los equipos de la Copa Libertadores 2015, así que está buenísimo. Vemos que está Boca, está River, vemos a Racing, a San Lorenzo. Está buenísimo este parche. Y también están equipos del Mundial de Clubes del 2015, está muy bien. Vamos a ver un partido. Vamos a ver a River contra Boca. Bueno, los kits de la época. Bueno, vemos las plantillas que estaba ese River, el campeón de esa Libertadores. Tenía buen equipo, claramente. Y bueno, ahí está Boca del otro lado, ¿no? Vamos a empezar el partido. Y bueno, ahí vemos los equipos en frente al campo. En el movimiento ahí, eh, de Buenos Aires. Vamos a Boca, River. River, Boca. Vamos a Gabo. Vamos a Gabo. Vamos a Gabo. Ahí está Fulismori Pondioni Ayana, Poncio Buen equipo el de River Fulismori, claro Vamos a Evoca, Stagado Colasso, me parece que es el otro Erebes, no sé si estaba Erebes y Orión Vamos a empezar a ver Y bueno amigos, creo que hemos llegado hasta el final del video Espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden compartir y sobre todo también pueden comentar También pueden unirse al servidor de Discord del canal En caso que tengan más preguntas o necesiten más ayuda Y sobre todo no olviden suscribirse también Que me motivaría mucho a subir nuevos videos Así que bueno, no me extiendo más Les ha hablado su amigo Robert Y nos vemos hasta la próxima